Buenas tardes a todos. Doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos miembros de la mesa. Doctora Baez, gracias por la invitación. Efectivamente, en estos pocos minutos que siguen, comentaré algunos aspectos que considero relevantes como característicos del asma en las mujeres. En un contexto y como un panorama general, como podemos ver, solo como recordatorio de todos ustedes, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas asociada a una respuesta exagerada de los bronquios a diversos estímulos, conocida como hiperactividad bronquial y también a síntomas respiratorios generalmente intermitentes, pero también pueden ser continuos y en ocasiones graves. O sea, la gama de presentación del asma es bastante amplia. Esta es una enfermedad respiratoria crónica de las más frecuentes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas padecen asma en todo el mundo, de tal manera que eso es una idea de la importancia en salud pública que tiene la enfermedad. Afecta a hombres y mujeres de cualquier grupo de edad, raza y condición socioeconómica. Esta es una enfermedad incurable, pero sí totalmente controlable. Afortunadamente, tiene una baja mortalidad y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como un centro de referencia, pues durante varios años, hasta antes de la pandemia, había sido la primera causa de atención en urgencias, en hospitalización y en consultas de primera vez. Bien, bajo este contexto, ¿qué sucede ya con las características entre el asma en hombres y en mujeres? Se sabe que los pulmones de las mujeres son ligeramente más pequeños, pero eso no tiene ningún impacto negativo en la función respiratoria. O sea, esto se mantiene normal, igual a la de los varones. La Asociación Pulmonar en Estados Unidos reporta en personas adultas mayores de 18 años un 62% más de probabilidad de desarrollar asma en las mujeres. Y hay tres veces más hospitalizaciones en mujeres mayores de 15 años que hombres con respecto a… y generalmente con crisis graves. Como ustedes ven en estas dos gráficas, en diferentes grupos de edad, vean cómo en la población infantil, generalmente de menos de 15 años, las mujeres padecen menos asma que los niños. En cambio, conforme van avanzando la edad, la enfermedad es mucho más común en las mujeres y así en adelante. De la misma manera, en la prevalencia de asma por edad y género, es lo que se muestra en esta otra gráfica. O sea, los datos son consistentes prácticamente en todas las partes del mundo, de que en la etapa adulta es más común en las mujeres. Entonces, ¿hay algunas diferencias en el asma en relación con sexo y género? Sí, muchas son diferencias, otras son aspectos comunes, por ejemplo, arriba a la izquierda, los factores en la infancia, probablemente el tamaño de las vías aéreas en los niños influya en el desarrollo de la enfermedad, la respuesta alérgica inflamatoria y, por supuesto, un factor que vamos a estar viendo muy en común es la aparición de obesidad en los diferentes grupos de edad que se asocian más a la aparición de asma. Es una enfermedad con una fuerte carga genética, también ya lo conocemos, puede haber diferentes variantes en los polimorfismos, alteraciones epigenéticas. También los factores sociales y ambientales tienen que ver probablemente un poco más ya en etapas mayores de la edad. Como ustedes ven en la parte inferior izquierda, las comorbilidades, pues algunas vienen desde la infancia, como es la obesidad, hasta etapas mayores dependiendo de adicciones, por ejemplo, el tabaquismo, en la asociación con EPOC o enfermedad por reflujo gastroesofágico u otras comorbilidades que tienen que ver con sexo y género. Y esto, bueno, también tiene que ver con la efectividad de los diferentes grupos de medicamentos que se usan. Pero una, digamos, un factor importante son precisamente los cambios en las hormonas sexuales y esta puede aparecer en los diferentes grupos de edad. Esto es lo que se ve aquí, el asma en las mujeres. Bueno, por supuesto que influye la exposición ambiental, sobre todo en lo que son componentes alérgicos, ambientales y la preservación de los aspectos inflamatorios en la enfermedad, el aumento de peso, que sigo insistiendo, la adicción al tabaco. Y en la parte superior, lo que ustedes están viendo, como lo que tiene que ver con los aspectos hormonales, ya sea algunos de ellos que surgen de manera fisiológica en los diferentes grupos de edad o bien como parte de la terapia hormonal de reemplazo. Todo esto favorece el asma en las mujeres. Y bueno, pues lo que ustedes ven aquí, entonces, en las diferentes etapas de la vida, empezando desde la infancia, luego más adelante, todo lo referente a los ciclos menstruales, al embarazo en los grupos poblacionales jóvenes y con jóvenes maduras y más adelante en la etapa de la menopausia. Cada una de ellas tiene sus características, han sido estudiadas, algunos grupos se tiene mucho más clara la información, en otros no lo es así, pero se han dedicado muchas horas de trabajo en diversas partes del mundo a tratar de entender un poco más la asociación del asma en estos grupos de edad bajo estas características propias de las mujeres. Por ejemplo, en la infancia, como lo ven en la gráfica, ya lo veíamos, en los primeros 15 años, 10, 15 años, los niños tienen mayor prevalencia de asma, se ha discutido mucho esto, si tiene que ver seguramente con las hormonas, con las diferencias en el tamaño de las redes aéreas y conforme la edad avanza, vean ustedes cómo hay ya un franco prevalencia en todos los grupos de edad, principalmente en las mujeres. Por eso es importante desde la infancia esta enfermedad. Afortunadamente, en la infancia, en las niñas, el asma en la mayor parte de los casos no representa gravedad, pero sí una enfermedad mal diagnosticada, mal controlada, sí les modifica de manera importante la calidad de vida a las pequeñas. Asma y ciclo menstrual. Se ha estudiado en las diferentes etapas del periodo menstrual, también el asma, y bueno, un fenotipo relevante, y así se observa en la literatura, es lo que se conoce como asma premenstrual, aunque puede extenderse hacia varios días durante todo este periodo fisiológico. El asma premenstrual es un deterioro clínico durante esta fase, en el que los síntomas respiratorios propios del asma se incrementan durante algunos días en gravedad variable, y por supuesto va de la par de la disminución de los parámetros funcionales, y todo esto relacionado con los cambios hormonales propias de este periodo de algunos días o pocas semanas. Generalmente, el asma premenstrual se asocia más a las formas graves de la enfermedad y a mujeres que tienen ya trastornos disfuncionales durante el periodo menstrual. Entonces, algunas características son estas, los trastornos menstruales, y precisamente, nuevamente, el aumento de peso propio de este grupo de edad que se ha visto en el mundo, un incremento en el peso en las niñas o en la adolescencia. Vean ustedes que hay información, yo digo que es suficiente, y aquí en relación con los riesgos de esta asociación, podemos ver que el síndrome premenstrual, que aquí estoy señalando, es casi similar en riesgo a la cronicidad de los síntomas, pero no a otros factores que se pueden ahí ver citados. Entonces, sí es un factor de riesgo las alteraciones menstruales en la aparición del asma. Y el otro punto que me parece interesante es en qué momento de los días del ciclo menstrual se ha visto que las mujeres pueden experimentar no sólo la exacerbación de la enfermedad, sino la presencia de las formas graves de la enfermedad. Incluso se describen casos de asma casi fatal en muchas mujeres durante este periodo. Y vean ustedes que la literatura se escribe en los primeros cuatro días de este periodo o bien a la mitad del periodo, que son los momentos en los que parece ser que el riesgo aumenta de descontrol del asma asociado a este periodo. Asma y embarazo. Los resultados, como ustedes lo ven en los dos cuadros, pueden ser negativos tanto para las mujeres como para los productos, para los fetos. Y ustedes ven, no lo voy a leer, pero ustedes pueden ver los resultados maternos, pues prácticamente todos ellos pueden ser graves y ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas. Y los resultados en los fetos también pueden ser, pues desde la muerte, baja talla y peso al nacer, hasta algunas malformaciones o incluso otros impactos, como lo ven en el último bloque de esta información, que aún son discutibles, pero que empieza ya a encontrarse cada vez más a asociación con cambios conforme los niños van avanzando en la edad. Lo que sí se sabe es que las mujeres embarazadas, asmáticas, mal controladas, no sólo se favorece los síntomas y el descontrol funcional, sino se favorece la hipoxia y eso tiene impacto negativo sobre el producto. Asma y menopausia, se sabe, aunque hay también información discordante, porque algunos la asocian en algunos estudios, en otros no, un mayor riesgo en mujeres que están sujetas a terapia hormonal y, por supuesto, a los bajos niveles de estrógenos, algunos lo señalan como un efecto protector. Lo que sí es que estos cambios en la menopausia influyen componentes inflamatorios y metabólicos, que son los que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Creo que este es el grupo de edad en el que más información se requiere, porque algunas cosas están a favor, otras cosas están en contra. Como conclusión, yo diría que el asma en la mujer es muy frecuente y puede presentar formas persistentes y graves en algunos periodos de su vida. Los aspectos hormonales, sin duda, juegan un papel importante y relevante en la aparición y el descontrol de la enfermedad, particularmente el descontrol de la misma durante los ciclos menstruales y el embarazo representan un reto para el clínico que atiende a estas mujeres. El tratamiento es similar al que se establece en las principales guías internacionales de diagnóstico y tratamiento y bien llevado no debería de tener ningún problema y, al contrario, ofrecer todas las ventajas tanto a la mamá como al producto. Y no está más recomendar que siempre el control del embarazo, pues no sólo garantiza un mejor seguimiento, sino el control de las enfermedades que se encuentran asociadas, como es el caso del asma. Muchas gracias. Gracias, doctor Salas. Gracias. 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 Gracias.